Héroe por un día Yo, Sporta Dulce, escuché el sonido de mi cristal. ¡Ese caramelo de Lazy Town está en problemas! ¡Al rescate! ¡Sí! Estás a salvo, caramelo. ¡Oh, bueno! Gracias, Sporta Dulce. Eres muy bienvenido. Y delicioso. Agregamos un poco de sombra aquí. Ponemos un poco de textura. ¡Bien! ¡Es asombroso! ¡Vaya! Usa un programa 3D para proyectar los puntos de tensión de nuestra nueva casa en el árbol. ¡Observa! ¿Y cuándo comenzaremos a construirla? Ah, eso ya lo hice. No, me refiero a construir de verdad, con madera real y... ¿Con madera? Mmm... Interesante. ¡No teman! ¡El Sporta Dulce está aquí! ¡Ja, ja! ¡Ah! Ziggy, perdí el programa de mi casa en el árbol. Eso no fue muy superhéroico de mi parte. Creo que deberías tener más cuidado, Ziggy. ¡Ah! ¡Yo puedo arreglarlo! ¡Soy un superhéroe! ¡No toques eso! Los superhéroes sólo pueden usar la puerta. ¡Ah! ¡Ahora, Ziggy! Lo siento. ¡Ah! 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 ¿Por qué no puedo dormir? ¡Estoy cansado! ¡He contado ovejas! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡A menos que esté durmiendo! ¡Ah! 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 Y todo esto sea un sueño. ¡Oh! ¡¿Y si todo esto es un sueño?! ¡Significa! ¡Entonces que nada me dolerá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muuah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! Olvidé poner la estampilla en esta carta. Ahora, ¿dónde puse esas estampillas? ¡Oh, sí! En mis bolsillos, por supuesto. Hola, señor alcalde. ¡El alcalde se ahoga! ¡Oh, no tenga miedo! ¡Es portadulce! ¡Está aquí! ¡Lo ayudaré! ¡No se preocupe! ¡No se mueve! ¡Respire! ¡Respire! ¡Oh, Sigi! ¿Qué estás haciendo? No me lo agradezca. Solo hago mi deber de superhéroe. ¡Vaya! ¡Ese sobre contiene una carta muy importante para el presidente del país! ¡Oh, debo recuperarla! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Escucha, Sportacus! ¡Esa! ¡Esa es mi carta! ¡Por favor, recupérala! ¡Corre! ¡Qué gran acrobacia de superhéroe! ¡Hola, viene! ¡La tengo! ¡Oh, gracias, Sportacus! ¡Oh, gracias, Sportacus! ¡Una vez más me has ayudado! Todo fue mi culpa. Estaba tratando de ser un superhéroe. ¡No te apresures! ¿Ah? ¡Debes empezar de a poco! ¡Empezar de a poco! Señor alcalde, ¿tiene alguna pequeña tarea para héroes que quizás pueda hacer? ¡Oh, no! Digo, no por el momento, Sigi. Tengo que ir a buscar algunas estampillas. Debe haber algo que pueda hacer. ¡Hay que traer más madera! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Sigi! ¿Cuál es tu gran idea? ¡Sí, cuál! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Soy Sporta Dulce! ¿Puedes ayudarme? ¡Sí! ¡Un superhéroe! ¡Lo soy! ¡Observa esto! ¡Estoy bien! ¡Hola! Sigi, no tienes por qué probarnos nada. Somos tus amigos. ¡Sí, sí! ¡Pero un superhéroe ayuda a sus amigos! ¡Déjame llevar eso por ti! ¡Oh, no! ¡No! ¡Sigi! Yo, yo, bueno, yo... ¡Sigi! Yo... Mi plano, Sigi. Ahora tendré que hacer otro plano. ¡Sí! Fácil tarea. Yo lo arreglo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Verdad! Obviamente, no es cinta de superhéroe. ¡Oh, no! ¿Quién? Hum, hum. Hum, hum. Oh. Wow, 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 wow. Ziggy, quizás jugar a ser superhéroe no sea una buena idea. Oh. Oh. Miren esto. Oh. ¡Sí! Pensé que podrías necesitar ayuda. Sé más cuidadoso la próxima vez, Sigi. Gracias, Sportacus. De nada. Sigi, pareces molesto. ¿Quieres decirme qué pasa? No servirá de nada. No soy un superhéroe. Yo soy un supercero. ¿Por qué deseas tanto ser un superhéroe? Bueno, quiero hacer cosas increíbles como esto. Sigi, ¿estás bien? Sí. Pero hago todo mal. Bueno, para hacer cosas increíbles de superhéroe necesitas un ingrediente muy importante. ¿Chocolate? ¿Es chocolate? Por favor, dime qué es chocolate. No, práctica. ¿Qué? ¿Practica? ¿Qué sabor tiene? Delicioso. ¿Verdad? La única forma de ser bueno en algo es practicar. Y practicar. Y ser constante. Siempre. Vaya guau. Sportacus, ¿puedes enseñarme a ser un superhéroe? Por supuesto. La práctica de superhéroe comienza ahora mismo. ¡Sí! Sigui. ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Ja, ja! ¡Qué tiro! ¿Puedo intentarlo? ¡Por supuesto! ¡Bien! ¡Tú puedes! ¡Allá voy! ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Sí, gracias! ¡Sigui! ¡Te declaro como superhéroe por un día! ¡Soy esporta dulce! ¡Sí! ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Un superhéroe nunca se rinde. Sí. Gracias, Sportacus. De nada. Estaré cerca si me necesitas. Sí. No te decepcionaré, Sportacus. ¡Adiós! ¡Adiós! No. ¡Vamos, chicos! ¡Sigan ganando! ¡Casi está listo! Chicos, ¿necesitan ayuda? ¡Seguí! ¡Ya hemos pasado por eso antes! ¡Pero estuve practicando con Sportacus! ¡Ahora soy un superhéroe de verdad! Déjame hacer esto. ¡Seguí! ¡Seguí! ¿Sólo con las cortinas, quieres? Cualquiera podría hacer eso. Está bien. Cortinas, adelante. ¿Qué hace ahora? ¡Seguí! ¡Ayudémoslo! ¡Oh, Seguí! ¿Seguí? Estoy bien. ¡Seguí! ¡La pared! ¡Ah! ¡Se cae! Bueno, yo... ¡Ah! ¡Qué lindos colores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Seguí! Lo lamento. ¿Vieron eso? ¡Se llevó las cortinas! Eran muy hermosos. ¡Sí, a trabajar. ¡Adelante! ¡Vamos! Bien. Mejor comencemos con esa pared. ¡Haz un plano y síguelo! Aquí depende de ti Que nuestra obra llegue a su final Solo faltas tú Si haces una medición Necesitas precisión Con un clavo y un martillo Tú lo lograrás Si lo sientes de verdad Empieza a ayudar Tú y yo Vamos a construir Y así harás tus sueños realidad Y aquí depende de ti Que nuestra obra llegue a su final Solo faltas tú Tú y yo Vamos a construir Así harás tus sueños realidad Solo faltas tú Sí Muy bien, se acabó el descanso Volvamos a trabajar De acuerdo Entendido ¿Quién puede dormir con todo este ruido? ¡Basta! 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 ¿Por qué me torturan con este martilleo? ¿Qué? Estamos construyendo la casa Estamos construyendo una casa Sí ¿Acaso no tienen a dónde vivir? Seguro Pero es mucho más divertido jugar en la casa en el árbol Sí Cantaremos canciones Dailaremos Y haremos juegos ¿Haremos juegos? ¿Qué parte fue la que no entendieron para ser perezosos? ¿Perezosos? Pero si aún no terminamos Chicos, vamos a necesitar más madera ¡Pues vamos a buscar! Bueno, ya verán qué pasa con esto Creo que debería unirme al circo Pero me dan miedo los elefantes Oh, podría ir a vivir a una cueva Pero me asusta la oscuridad Oh, sí, bueno, gracias, querida Te llamaré Oh, hola, pequeño Sigi Sigi ¿Cómo estás hoy? Bueno, soy un gran super cero Alguien, alguien que no puede hacer nada bien Eres muy encantador Que tengas un buen día Señorita Bessy ¿Qué tal? Oh, señor alcalde Recién lo estaba llamando ¡Qué coincidencia, ¿no? Oh, vaya, vaya La casa club está aquí El árbol está aquí Y la rama está aquí Si la rama no está La casa club tampoco está Ah, no está listo Ah, ah 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 Esportacos estaba equivocado. No todo el mundo puede ser un superhéroe. Nadie, nadie me quiere. Si trato de ayudarlos, solo van a gritarme. Pero son mis amigos. ¡Ah! ¡Ah! ¡No teman! Esportadulce está aquí. ¡Ja, ja! ¿De qué está hecha esta cosa? ¿Acero? ¡Arbol, lindo! ¡Arbol! ¡Fuerte! ¡Árbol! ¡Amigo! ¡Arbolito! ¡Quieto, amiguito! Alguien está en problemas. Muy bien. Primero, terminemos las paredes. Y luego... ¡Miren quién está en el árbol! ¡Es Robbie Rotten! ¿Qué hace ahí? ¡Estoy atrapado! Solo tienes que bajar. ¡No puedo hacerlo! ¡Entonces salta! ¡No! ¡No lo haré! ¡Entonces cáete! ¡No caeré! ¡Portacus! ¿Qué pasa? ¡Robbie Rotten! ¡Ayúdenme! ¡Robbie! ¡Salta, Robbie! ¡Vete de aquí! Tú me pediste que te ayudara. ¿Y por qué me haces caso? ¡Ahora! ¡Qué bien! ¡Lo atrapó! ¡Sí! ¡Suéltame ahora! ¡Ahora! ¿Qué? ¡No estaba asustado! ¡Seguro que no! ¡Esportadulce al rescate! ¡Cuidado con la rama! ¡Ah! ¡Seguro! 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 ¡Wow! ¡Seguro! ¡Muy bien! ¡Lo he salvado! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Salvaste a Robbie! ¡Bien hecho, Sigi! Cualquiera puede ser un héroe, si no te apresuras y empiezas desde el principio poco a poco. Así es. ¡No necesito a nadie que me salve! ¡Yo estaba bien! ¡Ya es solo una broma! ¡Ya es suficiente por hoy! ¡Estoy tan, tan cansado de hoy! ¡Shh! 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 ¡Lo van a despertar! ¡Sí, está bien! ¡Shh! ¡Shh! ¡Mmm! 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 ¡Shh! ¡Mmm! ¡Mmm! Bing, bang, diga, diga, tom! Es lo que yo canto cuando bailo, 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 bailo. ¡Bing, bang, diga, diga, tom! No tiene sentido, ¿qué más da? ¡Vamos a bailar saltando! ¡Es divertido bailar así! ahora ven, te saltas, ¡di! ¡Ahora vence, salta así! ¡Una vuelta y aplaudimos juntos! Juntos 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 A girar T разр la vuelta y bailo sin parar Ssss ieli WJ représent ¡Suscríbete al canal!